Me acuerdo en un momento estar en el patio cargando, justo teníamos dos canillas, baldes de agua para llevar e intentar apagarlo, y yo pensando, bueno, acá morimos porque ese auto está por explotar. Todo lo que pasó, qué onda, qué es todo esto, porque no solamente vos sos un f***, sino que por qué tanta mala suerte, qué está pasando. Y cuando ahí, o sea, en ese momento, en el momento más bajo de mi vida, y miren que he tenido momentos bajos en mi vida, fue que me llegó un mensaje de TED. Ay, cómo molesta que se me vea este corpiño, porque es como que nada que ver, parece como un recorpiño no estético, por más que es muy cómodo y eso es muy bueno. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial de San Valentín, en el que finalmente les voy a contar de la peor ruptura amorosa que tuve en mi vida. O sea, como que casi me muero de la tristeza. ¿De qué se reía? La verdad que esto me está costando mucho, así que espero que salga bien. Y que se diviertan al menos, y que no sé, que les guste la hechisma, no sé, la verdad. Porque hace mucho calor, estoy muy cansada. Ya saben, tengo una muy buena serie de excusas, aunque probablemente todo remite a que tengo problemas mentales, y eso también padre hiciera una excusa. Pero es como que, no sé, estoy medio depresiva últimamente. De la ansiedad estoy muy bien, pero de la depresión... Bueno, igual valoro mucho la mejoría en cuanto a mi depresión, a mi ansiedad, porque la vida es muy distinta, sin tanta ansiedad, digamos. No, es como... Nice. Nada, voy a contarles esto. Algunos por ahí ya saben, algunos presenciaron todo esto, porque los que están desde el principio sabrán, se acordarán, que yo tenía una pareja. Y vieron que ya no. Ay, Dios. Ay, me puedo dar la estupia. Vieron que ya no... Como que no lo tengo. No sé si notaron su ausencia. Bueno. Ay, Dios. ¿Por qué no puedo? Yo tengo que hacerme la estupia, si no... Ay, me hice un café. Hace mucho calor. Hace mucho calor. O sea, 38 grados, boludo. 38 grados y de... 39, perdón. Sensación térmica. 42. ¿Ok? Yo me hice un café. Pero porque necesito tomar algo que por ahí me levante un poco. Y sí. Ay, mirá que me gusta acá que te da como las recomendaciones de qué tenés que usar si salís a la vida, ¿no? Y dice, bueno, el índice UV, qué sé yo, ropa, como qué ponerte. Que no es bueno hacer aire libre. Que no es bueno hacer deporte al aire libre en este horario. Y sí, obviamente son las 4 de la tarde. O sea, si bien hace mucho tiempo atrás en este horario era el horario como que ya seguro, ¿no? Para salir, siento que hoy en día, tú hace 40 grados, no salgas. Y sombrilla no es necesaria. Y yo es como que digo, sombrilla... ¿Podemos normalizar el uso de la sombrilla? Porque yo creo que si, por ejemplo, tuviese que yo salir ahora a comprar algo, ¿no sería muy bueno llevar una sombrilla? Por más que no esté lloviendo, ¿entienden? Me cubriría mucho más el sol. Yo quiero como que empezar a usar sombrilla. Pero es como que estoy empezando, esperando encontrar como una sombrilla hermosa y perfecta. Porque la que tengo es como muy paraguas para mi gusto. No es como, mmm, sombrilla... Me abrió la puerta. Sí, estoy lookeada de acá para arriba. Estoy cansada de vivir una mentira. Les voy a decir la verdad. Muchas veces como que el look es de acá para arriba. Como un pantalón X. Bueno, nada, vieron que yo, nada, tenía novio y ya no tengo. Y hace rato que no tengo porque también estoy en proceso de... Uno, que no, nada, porque no sucede. Y estoy también en un proceso de autoconocimiento, sanación. Aparte de que de todas formas, sí, todavía me da mucho miedo conocer a alguien. Y todas esas cosas, ¿no? Ay, ¿por dónde empiezo? No sé ni por dónde empezar. Bueno, resulta que yo no tenía novio. Y tenía, ponerle, capaz que 24 años. Tal vez un poco más, un poco menos. No me acuerdo. Ya me parece que lo conocí cuando más o menos era como los 24, 23, 24. Pero había un chico. Ahí les voy a contar toda la historia para que vean como el contexto. Había un chico, porque aparte, no, saben que esta historia es muy importante. No solo como parte de mi vida y de todo lo que vivimos juntos. Sino que, o sea, ustedes, yo, ¿no? Sino que siento que sirve muy bien para... Primer parte, como contexto, de lo que vino después. Que eso es para otro video. Ahí se nos entra en ese almacencito. Mi vida. Le quedó todo el culo afuera. Bueno. Cuestión. Que yo estaba justo en un momento de mi vida en el que estaba muy... No sé. Como estabilizándome de alguna forma. Me acuerdo que estaba justo, justo terminando, liberándome, superando, muy de a poco, mi TSA. Eso no quería decir que no tenía otros problemas. Pero bueno, al menos me estaba sacando de arriba de eso y pensaba, bueno, bien. Y había este chico con el que yo hacía mucho tiempo que hablaba, pero muy casualmente. Así como muy, ay, muy de vez en cuando, estilo. No sé. Él me parecía como que era medio básico. No es por nada. Pero porque me hacía comentarios así como, aguanta el rock. O sea, ni siquiera como, aguanta el rock. Y es como, sí, pero qué cringe. ¿Entienden? Esa cosa de que uno publicaba. Era, miren, en la época, ¿no? Esa era la época en la que uno ponía un video en Facebook y podías ver. Pues te podía ver. Hoy en día ya no se puede de eso. Pero no sé si se acuerdan. Que estaba re bueno porque era como que, no sé, era más lindo estéticamente que puedas poner música de esa forma. Con los videos en Facebook. La verdad que... Y entonces vos ponías un video así como de rock. Y él te decía, ay, aguanta esta banda. Como, uh, sí, te gusta esto. A mí también. Y también a veces hablábamos de películas. Y él por ahí me pedía que yo le recomiende películas. O cosas así porque veía que yo como que estaba muy en esa, ¿no? Rock y películas. Y así hablamos durante cuatro años, más o menos. Así como muy de vez en cuando. Muy, muy de vez en cuando. Yo sí, por algún motivo, o sea, al principio me parecía como nada, re X. Ni siquiera lo consideraba. Porque era como nada, un chico así como típico tincho parecía. ¿Me entienden? Como típico tincho. Rubio, ojos claros, ojos azules. Unos ojos azules. ¿Qué? Ojos azules. Muy lindos ojos azules. Y todo así medio físico-culturista. Y para nada era como mi onda. Yo vieron que tengo este problema de que me atrae la gente oscura y depresiva. Entonces, alguien que trabaja en su físico, a simple vista es como que decís, ay, no. Es como que te genera así como un no. Como que sentís que no vas a poder conectar con esa persona. Y ni siquiera me atraía como ese tipo de físico, ¿no? Cuestión que, nada, yo igual ahí también estuve yendo y viniendo. ¿Qué sé yo? Yo ni me acuerdo. O sea, como que en esos cuatro años estuve por ahí con otros chicos o lo que sea. Y me acuerdo que por ahí cada tanto me llegaba un mensaje y yo siempre le respondía. Pero nunca fue así como, nunca hablamos mucho. Y nunca, o sea, así como constantemente ni nada. Y nunca fue así romántica la charla ni nada del estilo. Pero a mí me llamaba la atención con la constancia con la cual él me daba atención. ¿Entienden? Como que parecía a través del tiempo estaba siempre ahí como diciéndome, ah, qué copada que sos. Y yo en algún punto cuando estuve sin pareja, me acuerdo que en distintos puntos de estos cuatro años, muchísimas veces, o sea, fue la única persona a la que yo seriamente cité en un lugar. Y estaba preparada para encontrarnos. O sea, yo nunca hacía eso, pero por algún motivo con él me sentía como, o sea, no lo veía como una amenaza. No sé, como no me intimidaba y parecía copado y buena onda. Y en esa época yo salía con una amiga, salíamos mucho así como al bar y eso. Y me acuerdo de varias veces de decirle, ah, hola, qué tal, che, voy a ir a este bar. Fuera y si vos vas, o sea, porque es como que en Rafaela íbamos todos en el mismo bar, porque era el bar donde íbamos. Porque había dos bares. Uno caro, donde por ahí iba gente más grande, con más plata también. Claro, gente que ya está más o menos parada en la vida. Y otro barato, donde van del resto de las personas que no tienen donde caerse muerta. Bueno, y voy a ir al bar barato. Si vas, qué sé yo. Y yo muchas veces fui y esperaba verlo. Como, uy, qué onda si llega. Como que estaba preparada, emocionada y preparada para conocerlo. Como, sentía que parecía alguien re piola. Nada, y tranqui. No es como que teníamos una premisa amorosa, ni sexual, ni nada. Hasta que eventualmente un día nos vimos. Bueno, ahí faltarían como muchos detalles. No sé por qué les estoy contando cómo nos conocimos. Cuestión que en un momento, yo ya incluso mucho después, mucho después de mi etapa más rockera. O sea, en el momento en el que nos conocemos, yo estaba como en mi mejor barra peor etapa. Porque estaba tan resignada que ya ni siquiera, me acuerdo que ya ni siquiera me teñía el pelo, yo me teñía el pelo de colores y toda la historia, ¿no? Ni me vestía así, ni me esforzaba en, viste, como, ay, vestirme linda, vestirme cool, vestirme rockera. Y estaba solamente, más que nada, enfocada por ahí en ayudar a mi hermana con mis sobrinos y ya. Y eso es todo. Y es como que me enfoqué en ella, en los problemas que tenía, que quería dejar al marido. Y es como que ayudarla y eso. Yo ya no hacía mucho de mi vida a nivel estético, digamos, ¿entienden? Y ahí en aquel punto, como que de repente llega otro mensaje, ¿no? Como, hey, hola, bla, bla. Y empezamos a hablar, así como otra vez, así también muy, muy tranqui. A ver, espere. ¿Este video es interesante o no? No estoy segura. A la vez siento que les contesto muchas veces, porque yo les he hablado en los vivos, pero la cantidad de veces que hablamos sobre esto. Y hablando y hablando, resulta que él justo vivía a la vuelta de la casa de mi hermana. O sea, a la vuelta. Y era como, what? O sea, y es como, ah, y yo vivo acá, vos vivías ahí, qué loco. O sea, no, yo no vivía ahí, pero yo iba todos los días a la casa de mi hermana. Porque le cuidaba, o sea, al principio iba más de vez en cuando, por ahí iba más mi mamá. Y después iba más yo cuando nace Dante. Pero bueno, nada, íbamos a ir a la casa de mi hermana, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, íbamos todo el tiempo. O sea, es que no teníamos mucho que hacer. Bueno. Nada, para ayudarle a ella también con toda la situación, porque sabíamos que era muy complicado todo con, bueno, su ex. Y entonces ahí como que empezamos a leer un poco más. Y él por ahí un día me mandó una foto. Y tenía, me acuerdo, como, era como un departamentito ahí, qué sé yo. Y tenía como una guitarra colgada en la pared. Y se vestía, para ir al trabajo se vestía así todo, como de camisa. Y qué sé yo, me parecía como re lindo que se vista de camisa. Y formal, ¿no? Y como que qué bien. Y entonces ahí como que un día dijimos como de vernos, como de tomar unas cervezas, ¿no? Con lo que uno suele hacer. Y cuestión que, no sé si él me dijo y yo le dije que sí. O si yo le dije no. Él me dijo. Yo me acuerdo que justo ese día hacía mucho, mucho calor. O sea, me acuerdo que me había puesto, encima era como tipo, Para, para, junio, julio. ¿Cuál es el que estaba antes de agosto? ¿Julio? Antes de agosto era. Estoy casi segura. Sí, sí, sí. O incluso el otro. El otro con J. Pero era un día que hacía mucho calor. Incluso a pesar de que no tendría que estar haciendo calor. ¿Verdad? Calentamiento global. Y yo me acuerdo que tenía puesta, ¿saben qué? Esa remera que es como rosada. Y tiene creo que el número 72 o 17. No me acuerdo ahora. O 71. Que cuando me hicieron esa muñeca, que soy yo. Tienes puesta esa remera, ¿se acuerdan? Bueno. Y me acuerdo que tenía un jean. ¿Por qué me acuerdo cómo estaba vestida? Qué raro. Un jean. Vieron que yo no uso jean. Pero ese me acuerdo que más o menos me quedaba cómodo. Era muy lindo. Era la única marca que me quedaban cómodos. Que había jeans que me quedasen cómodos. Que era de Tucci. Y era así como medio Oxford abajo y roto. Y medio tiro bajo. Porque todavía era muy difícil en aquella época conseguir pantalones que no sean tiro bajo. Pero era así como, ¿vieron? Cuando es ese jean que es suavecito. Entonces es como más fácil de usar. Y me gustaba ese jean. Y me acuerdo que había, yo en aquella época pintaba y hacía. Estaba muy en esa onda de todavía pensaba que en algún punto tal vez podría ser trabajar, ¿no? Vivir, digo, del arte. Porque eso no era vivir lo que hacía. Y también muchas veces me... No sé si muchas veces, pero sí que... No me acuerdo ahora, pero de vez en cuando por ahí me encargaban algún mural o algo así. Como algún trabajo. No mural artístico, pero sino como que pinto unas palabras o lo que sea. Y había una mujer que tenía un sex shop, ¿no? Muy lejos de mi casa. Y quería como que yo le presupueste un... Hacerle en una esquina, ¿no? Como un aviso de que por acá sex shop y una flecha o algo, ¿no? Y entonces yo fui como a tener una charla con esa señora. Miren, más o menos estaba bastante bien yo, ¿no? Miren lo que estaba haciendo. Como me acuerdo que fui y ella nada, me contó su negocio como era. Que era más o menos lo que quería. Vimos la pared, ¿no? Y yo fui a hacer eso. Incluso a pesar de que me pesaba, fui y lo hice. Y digo, porque hoy los que me conocen saben que tengo muchos problemas por ir para hacer cosas. En ese momento estaba, por más que estaba ahí, no sé qué. Medio que estaba incluso mejor de lo que he estado después. Estaba depresiva, pero hacía dentro de todo, ¿no? Era un embol encima después, como que calcular todo. Me recostaba como calcular cuánto sale. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuántas horas me va a llevar? No sé, aparte. No sé. Es como que lo voy a saber cuando termine. ¿Cuántas horas me va a llevar? Pero más o menos tenía que calcular. Ay, como que era un estrés horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero dije, bueno. O sea, es como que intentaba hacer lo que sea necesario. En ese momento trabajaba en eso nomás o estaba haciendo alguna otra cosa. Yo por ahí también era monosa y cosas así, ¿no? Pero entonces como que me quedaba tiempo libre. Cuestión que yo le había dicho que sí, que nos veíamos. Y después de tener esa reunión, me acuerdo que me sentía re mal. Probablemente porque me desgastó la presión de tener que tener esta reunión y tener que pasar un presupuesto ahora. Y qué sé yo. Y es como que, no sé, no sé. O excusas, excusas. El punto es que me acuerdo que le dije que no, que no venga. Que no venga porque yo no me sentía bien. Punto. Y él me dijo, pero ya salí para allá. Y yo como... Y él, claro, él también muy bien. No, esto se va a hacer. Porque tampoco es Rafaela. No es como que salió para acá en un tren que solamente para en la puerta de mi casa. Y qué sé yo. Sino que simplemente podía volverse y ya, ¿entiendes? Y yo como... Ok. O sea, creo que peleé un poco. Porque no, no, no venga. No venga, no venga. No venga que soy fea. Así me sentía, le juro. Y soy fea y tonta. Bueno, y él como... No, bueno, voy a ir igual. Y yo como... ¿Por qué me haces esto? Y vino. Y vino y me acuerdo que trajo creo que dos estelas o dos Heineken. No me acuerdo qué eran. Y yo tenía también más cerveza en mi casa. En esas épocas tomábamos mucho alcohol porque estábamos muy mal. Y me acuerdo que vimos dos películas. Ay, ¿por qué les estoy contando todo esto? ¿Por qué les estoy contando todo esto? No importa. Ay, es como que siento que tengo que contarlo desde el principio. Cuando no tendría por qué contarlo desde el principio. Igual, sí, vamos... Sí, ahí nos vimos y como que todo bien. Pero él después me histeriqueó un año. Por más que nos llevábamos re bien y todo, me histeriqueó un año. Y yo la verdad que hoy en día es como que digo... Bueno, no estuvo mal lo que hice, pero la verdad que qué arrastrada. Cómo me arrastré tanto. Pasa que a mí me re gustaba él. Como que nos conocimos y a mí él me re gustaba. Me parecía recopado y a la vez también pasaba esto de que como él me histeriqueaba. Así como, ay, no vengas hoy. Así. Y me decía que no quería ser novio mío. Yo como que no quería tener nada formal. Yo peor todavía me ponía como más... Sentía como que era una montaña escalar. ¿Entienden? Como que tenía que lograr conquistarlo. Por eso siento que es re peligroso cuando alguien te histeriquea y te dice como que no. Porque vos sentís eso como... Es un desafío. Voy a hacer que tengas amores de mí. Vas a arrepentirte de decirme que no. ¿Entienden? Es como que se vuelve un desafío. No sé por qué. Entonces, bueno, ahí tuvimos como un año medio... Como que yo estaba contenta, pero a la vez sabía que... O sea, no ni ahí que tenía todos los conocimientos que tengo hoy en día. Pero tampoco tenía nada más que hacer. Ni había nadie más que me gustase. Y es como que yo soy un toque así, viste, obsesiva. Y cuando me gusta alguien, me gusta alguien. Y ya está. Y es como que toda mi atención estaba en él. Y en conquistar su corazón. Yo igual estaba convencida de que él ya estaba enamorado. Solamente tenía que admitirlo. Una cosa así, ¿no? Cuestión que, bueno, nada. Tuvimos una linda relación. Nos llevábamos muy bien rápidamente. Bueno, igual, paréntesis, cosas, cosas turbias. La verdad que los dos estábamos en una. Pero aún así nos llevábamos muy bien. Me acuerdo que escuchábamos música y decíamos... Ay, esta canción nos representa. Es para cuando la música que van a pasar en nuestro casamiento... Si nos casásemos... O sea, muy en esa. Como muy de toque. Era como... Ay, amor. Esto y lo otro. Así. Era como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Nos entendíamos muy bien para muchas cosas. Por más que él me esteriqueaba. Entonces yo decía, ¿para qué me esteriquea de esta forma si obviamente estamos destinados a estar juntos para el resto de nuestras vidas? Y me acuerdo que una de las canciones que nos gustaba mucho... Ay, como... Re original de nosotros como los originales. Era esa canción de los Beach Boys que dice... ¿Cómo que dice la letra de la canción? No me acuerdo. Literal armamos... O sea, literal... Entienden que armamos una playlist con las canciones que pondríamos en nuestra boda y bandas que... O incluso me acuerdo que había una banda como de acá de Argentina que hacen como covers con ukeleles y esa onda. Y decíamos, esta sería genial que toquen. O sea, como idealmente, ¿no? Ay, Dios santo. O sea, tocan así como... Como una onda media vintage. No sé cuál es, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre de la banda. Se llama... Creo que se llama Familia de Ukeleles. O algo así. ¿Ukeleles? A ver, lo voy a buscar. Ay, sí. La Familia de Ukeleles se llama. Ukeleles. Está muy buena esta banda y nos parecía como súper obvio que sería genial que toquen en nuestra boda. Y la canción de los Beach Boys es esta. Ay, no. No, es cierto que los Beach Boys tienen como banda de copyright. No podés poner una canción de ellos ni en pedo. Bueno, saben cuál es, ¿no? Esta canción era nuestra canción. Bueno, como ven, o sea, estábamos así como muy, muy enganchados. Algo que a mí me había llamado... O sea, yo para que tengan un contexto de... Más allá de algunas cosas tóxicas que en aquel momento dije, bueno, por esto también es lo normal, lo natural, lo que pasa. O sea, es el difícil, qué sé yo. Hoy en día veo todo más turbio o más como, uy, esto, qué pelotuda, ¿no? O sea, cómo hice, cómo reaccioné de esta forma. Porque, no sé, porque no me hice valorar. Bueno, no sé. ¿Qué les iba a decir? Me olvidé. Y teníamos como mucha conexión. A la vez nos drogábamos tanto que, qué sé yo, teníamos conexión realmente. Para mí, sí. Yo con él... Esto igual lo he contado muchas veces, pero bueno, lo voy a contar otra vez. Yo con él, por primera vez, pude tener buen sexo. Así que, obviamente, me enamoré. Obviamente, me enamoré. Teníamos... O sea, yo también estaba en un momento de mi vida como más, viste, más madura por ahí, por algunas cosas. Pero nunca había podido. O sea, es como que yo nunca disfrutaba de tener relaciones. O sea, como que quería disfrutar, quería tener, pero no salía. O sea, no funcionaba, no acababa. Siempre tenía que fingir y hacerme la que sí. Y cuando en realidad no. Y era como... Tenía ya 24 años. Así que, imagínense. Pero con él había como una conexión y una comodidad que, nada, que lo hizo factible. Entonces, obviamente, yo dije, no, yo acá me quedo. Yo acá me quedo. Re obsesionada. Bueno. Entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, sí. Entonces, como para que vean. Era como, sí, íbamos a estar juntos para siempre. Nos llevamos muy bien. Claramente estamos destinados a estar juntos. Ah, yo también había notado una cosa que a mí se me hizo muy romántica. Porque vieron que yo estoy media loca. Y a mí muchas cosas muy, muy turbias me parecen románticas. Como, por ejemplo, o sea, es como, por ejemplo, a mí me parece como atractivo románticamente, platónicamente, todo Hannibal Lecter. Y les estoy hablando de Hannibal Lecter, vieja escuela. Porque hoy en día es como muy fácil que te guste Hannibal Lecter con ese otro actor que hizo Hannibal Lecter. Pero a los vieja escuela nos gustaba Hannibal Lecter. A los perturbados mentales nos gustaba Hannibal Lecter. This dude, ¿ok? Entonces, yo lo que encontré en su computadora. Va, que no es que lo encontré. Simplemente estaba ahí y ni siquiera lo ocultaba, ¿no? Era una carpeta que se llamaba Bunny, porque sí, yo era Bunny ya mucho antes de tener como redes sociales y eso, ¿no? Una carpeta que se llamaba Bunny, en la que guardaba todo lo que yo publicaba. Todas mis fotos, videos, todo, todo, todo guardaba ahí, ahí él. Y yo como que, ay, qué romántica, qué es la obsesión. Me pareció muy lindo. No sé, me sigue pareciendo romántico incluso. Él guardaba todas las cosas que yo publicaba. Me parecía muy lindo. Bueno, y fue como, ah, claramente estás enamorado de mí. ¿Por qué te haces el difícil? Bueno, y nada, ahí estuvimos Teji Maneje y él me acuerdo que me había puesto como una fecha de vencimiento, fecha de caducidad de la relación. Y yo pensaba, hoy en día, mira, volvería el tiempo atrás para darle tres cachetas. Violencia doméstica. Porque él sabe lo que me decía y me acuerdo así tocando la guitarra y diciéndome eso. Y yo nunca entendía, porque yo siempre tuve este problema de que nunca entendía si me decía las cosas en chiste o no. O qué, ¿entienden? Entonces era como, hasta el día de hoy no estoy segura, pero creo que mucho más adelante después discutimos eso y él como que no se acuerda, como que me dice, ah, pero te lo voy a haber dicho por decir. Y yo digo, bueno, pero me lo decía, si yo lo creía. Él me decía como que no podíamos llegar a el año de relación. Como que antes del año íbamos a tener que cortar sí o sí. Y había puesto así como una fecha de caducidad. Una fecha donde se terminaba esto de vernos. Porque más, si pasaba más de tiempo, significaba que teníamos como algo formal. Y él, no, no quería eso. Eso me decía. Y me lo dijo muchas veces. Y no me lo planteaba así, sino que, no sé, no sé. Lo planteaba él como era él, así medio como riéndose, medio, no sé, mientras boludaba con la guitarra. Entonces es como, yo nunca supe si me lo decía en serio o no, la verdad. Como les digo, bueno, no importa. Estuvimos casi siete años. Luego de ese año seguimos juntos. Así que dije, bueno, listo, estamos juntos. Pero sí, había igual como cosas, cosas tóxicas. Que, nada, uno cuando es chico no se da cuenta. No solo porque es chico y tiene menos experiencia, sino porque no tenés toda la información que tenés cuando sos grande. Sobre todo una vez. O, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, como comunidad, digo, en general, estamos como muy enfocados en esto de marcar las red flags y todo ese tipo de cosas. Pero hay mucha gente que no. Incluso puede ser, digo, que te puedes tener más de 30 años y que aún así no conocer como ese tipo de cosas, ese tipo de rasgos y cositas y señales. Así que tiene que ver, bueno, con experiencias, conocimientos y un montón de cosas. Y es como que yo ahora es como que digo, uh, x. Ay, todavía no llegué a la parte de la ruptura. Bueno, estuvimos juntos durante mucho tiempo y si bien sí, a veces pasaban cosas y también había conflictos o lo que sea. Nunca fuimos de pelear, digo, conflictos en general ajenos a nosotros que nos terminaba afectando emocionalmente por ahí. Pero como que estábamos muy bien, nos llevábamos muy bien y para mí, obviamente, íbamos a estar para siempre juntos. Punto. Bueno, y al final no, no saben. Plot twist. Bueno, y... Y qué? Ah, bueno, bueno, sí. O sea, digo que nunca fuimos de pelear nosotros jamás. Nunca fuimos de pelear ni discutir ni nada. Pero, como les digo, Sil, él no sé qué tanto, creo que, va, sí, más o menos, por ahí, o qué sé yo. Viste, cada uno tenía sus mamos familiares, yo sobre todo, con mi familia, con cómo es y cuestiones. Y eso medio que, sí, sí, medio que tensaba la situación en general, como que, porque yo estaba muy mal y qué sé yo qué, y qué pin, qué pan. Bueno, cuestión que medio obligada por las circunstancias para no matarnos con mi hermana, porque la verdad que yo no tenía las herramientas para procesar ciertas cosas, ni la estabilidad mental, ni emocional. Entonces, la cosa se estaba poniendo violenta. Y fue por eso que nos tuvimos que mudar. Juntos. Medio como, por un lado, como decís, bueno, como que está bien, está mal y está bien. Porque, por un lado, está mal, porque decís, bueno, es así como presionados por la situación, que alguien tiene que irse. Pero, por otro lado, yo también pensaba, bueno, muchas veces es así. O sea, muchas veces, muchas parejas medio como que presionados terminan viviendo juntos por cuestiones, por conveniencia, por esto o lo otro, y no porque haya sido súper planificado, ¿verdad? Entonces, nos mudamos acá y no teníamos un mango, no teníamos un peso partido a la mitad. Yo, en esa época, ya era youtuber, pero ganaba muy poco. Si bien sí podía, a veces, la pegaba con algún video, o sea, no tenía tan malas views para el canal tan chico. A mí me pasaba, había muchos problemas. Justo fue como una época en la que YouTube también empezó como a reorganizar los parámetros para monetizar y todo eso. Y a mí me desmonetizaban todo, todo. O sea, es como que yo sabía que si era un video que iba a tener muchas views, seguramente iba a estar desmonetizado, porque era un tema controversial. Y luego, también, como estaba en la lista negra, directamente no me monetizaban nada. Tenía que mandar a revisión todo. Tardaba tantos días para, entre cuatro a siete días, tardaban en aprobarme un video. Y aprobarlo era que a veces, o sea, revisarlo era que a veces te lo prueben o no. Entonces, por ahí esperabas una semana para sacar un video de un tema. Y encima, cuando lo sacabas, no solamente iba a tener menos vistas porque, bueno, porque ya había pasado el auge, sino que estaba desmonetizado. Entonces, la verdad que no ganaba como mucho con YouTube. Y él tampoco es que tenía como, uff, uff, un súper trabajo. Pero bueno, es como que, ay, no, porque esas cosas no importan, vamos a estar bien. No importaba, como que, ¿qué importa la plata, verdad? Bueno, sí importa. No, no importa, no importa. Oh, sí. No, bueno, por ahí, viste, un poco complica la situación, qué sé yo. Yo, ahí, justo antes de que, de mudarme para esta casa con él, ya había empezado a ir de una psicóloga. Pero también así, como, ay, fue todo un proceso. Yo me acuerdo que ya les contaba, si mal no recuerdo, ¿verdad? Primero, ir al hospital, o el tiempo que estuve para ir al hospital, ir a, y hasta lo mal que me sentía, o como me acuerdo, viste esa sensación de sentir como que se te cae el estómago. Solamente para decirle a mi mamá, mamá, ¿me acompañarías un día al hospital a averiguar por una psicóloga? No, no saben lo que me costaba solamente preguntar eso y hacerlo y todo. Bueno, y fue todo un proceso súper difícil. Ah, yo ahí en ese momento sí tenía trabajo, pero justo después me echaron. No importa, yo la poca plata que tenía, me acuerdo que terminé invirtiéndola en ir de una psicóloga. Y eso fue justo por ahí, creo que fue justo antes de mudarnos acá. Y yo después cambio a otra psicóloga, que fue la anterior, y ahora estoy con otra psicóloga. Bueno, nada, vinimos a vivir acá y ahí también empecé a notar un poco más. O sea, hay un montón de cosas de mi ex que por ahí no... Es que no sé si contarlo acá siquiera, pero teníamos una relación muy rara al final. O sea, por más que nos llevábamos muy bien y todo, y nos llevábamos muy bien y nos reíamos mucho juntos y qué sé yo qué, nos auto... hacíamos mal. O sea, no éramos los tóxicos esos que se pelaban todo el tiempo, pero como que éramos tóxicos de todas formas, ¿entienden? Yo no sé en qué le afectaba a él, no sé si yo le afectaba tanto a él, pero no sé hasta qué punto le hacía tampoco como un súper bien, pero él sí que me hacía como un mal a mí. Pero algunas mayormente indirectamente, ¿no? Pero como les digo, él tenía como mucho, mucho miedo. Yo tenía mucho miedo también por mi ansiedad, pero estaba, ¿viste?, tratando también de ir resolviendo cosas. Yo más que nada, o sea, luego me enteré que era como ansiedad para todo, pero sobre todo de social. Y él también tenía como miedo, mucho miedo, pero onda de que pase algo, de que me pase algo, de que entre alguien a la casa, de que nos roben. Y eso también a mí me alteraba porque vivir con alguien que está por ahí tan alerta es un poco agotador y me alimentaba también mi propia ansiedad. Yo me acuerdo mucho eso de que, de llegar a la casa tal vez, o no sé, me acuerdo siempre de él ir al baño y revisar el baño y revisar la parte de la ducha y correr la cortina porque tenía miedo de que alguien se esconda ahí. Y todo ese tipo de miedos. Yo por ahí quería como más o menos dejar abierto de noche que corra el viento fresquito. Y él como, no, o sea, bajo ninguna circunstancia puede estar nada abierto, todo tiene que estar herméticamente cerrado. Y es como, pero hay viento fresco. Era como una pelea. O sea, no peleábamos, pero era como ese tipo de cosas de que ni siquiera poder abrir una puerta porque él tenía miedo de... Bueno, y así como un montón de cosas. Ay, es que no sé si hablarles específicamente de nuestra toxicidad, que a la vez, como les digo, no éramos tóxicos así de pelearnos y celarnos y no sé, cosas así, sino que éramos otro tipo de toxicidad. Un tipo de toxicidad por ahí distinta, pero que existía. Cuestión que de todas formas es como que yo pensaba, bueno, esto es un momento, un momento por ahí medio complicado, pero todo va a estar bien, todo se va a arreglar eventualmente, vamos a seguir para siempre juntos felices. O no sé, o qué sé yo, no sé, ni siquiera imaginaba una vida sin él. ¿Entienden? Ay, no sé si contarles todo cómo fue la ruptura. Ya me cansé de hablar. Mejor no cuento nada. Ay, es que sí, fue traumático. Cuestión que yo también, vieron, viste, no estaba muy bien. Ay, no me acuerdo yo si estaba o no yendo de la psicóloga. Por ahí, vieron, porque tuve como por ahí meses que iba y meses que no, dependiendo de si podía pagarlo. Luego, si ya tenía la mutual, entonces podía. Cuestión que la relación se empezó a desgastar mucho. Él no era romántico. Y a mí eso me la empezó a rebajar. Me la empezó a rebajar. Toda esa situación así de estar. Hay algo que, un problema que yo, a mí me llama mucho la atención, lo distinto que es para los hombres por ahí, pero hay un problema que es que las mujeres nos sentimos por ahí muy presionadas, demasiado, para tener relaciones cuando nos queremos. O sea, que a los hombres por ahí también les puede pasar. Pero, o sea, no me obligaba, ¿no? No me obligaba. Pero sí que empezó a haber como esta situación de que yo no es que no quería garchar, sino que quería un poco de romance, un poco, no sé. O sea, quería sentirme deseada, pero en cuerpo y alma, ¿entienden? Y él estaba muy ocupado, aparentemente. Es como que siempre estaba muy estresado por el trabajo y el resto del tiempo tocaba la guitarra. Y esa era su vida, ¿entienden? Y es como... Sí, claramente al final no estábamos tan destinados a estar juntos, ¿no? Porque si no podía cumplir con algo tan básico como ser romántico conmigo, siento que es porque en realidad no éramos tan compatibles. Pero cuestión que eso me la empezó a bajar mucho. Yo a la vez tenía como muchos problemas emocionales, mentales, ¿no? Muy los inicios de la terapia eran en aquel momento. Había mucho por resolver, mucho avance por hacer todavía. Pero también yo sentía que él, obviamente, también se beneficiaría de ir a terapia y obviamente no quería, no quería, no quería. Era un típico, ay, ¿por qué? O sea, las mujeres también pueden llegar a ser así, pero en general los hombres son muchos así, como que, ay, como que les parece una estupidez, como que les daña muchísimo el ego que tener que necesitar de un psicólogo, un psiquiatra, como que les daña. Y es como, es lo normal. O sea, él también tiene sus propios mambos y obviamente tenía conductas que yo decía, esto no es normal y podrías beneficiarte si vas a terapia y es como que no, como que él ya sabía, ¿sí? Viste el típico de que ya saben, él ya sabe lo que tiene que hacer, sabe por qué está mal. Y bueno, si ya sabes, ¿cómo es que no lo cambias? No queréis estar bien, ¿no? Pero toda esa soberbia que suelen tener y esa resistencia a aceptar que tal vez necesitan ayuda, ¿no? Entonces también había como un forcejeo en eso y nada, empezamos a estar mal. No me acuerdo en qué momento fue que directamente como que dejamos de tener relaciones. Él ni siquiera me pedía, ni yo a él. Digamos, y sí, tal vez hubo momentos en que yo quería, pero no le dije nada y él no me pidió, porque yo, bueno, si quisiera en este momento, yo sí quiero. Pero digo, como que en general la libido era muy inexistente y que tampoco no tiene solamente que ver con la relación. O sea, si bien también eso es mucho, también tiene que ver con uno personalmente, ¿no? Con cómo está uno. Cuestión que entonces, no, empezó a no ser una relación. Empezó a ser más como un compañerismo, parecía. Y la verdad que no me gustaba para dónde iba. Y aparte que yo todo el tiempo me acordaba de que al principio habíamos dicho, habíamos hablado mucho. O sea, y sí, hablábamos. Y de eso de que no queríamos tener ese tipo de relación en la que están juntos por estar, en la que no sé qué. Es como que hablábamos, hablando y hablando, hablábamos de ese tipo de cosas. Y era en dónde estábamos o a dónde estábamos yendo. Y yo como digo, ¿cómo puede estar pasando esto? Yo quería hablar, él no quería hablar. Él, para él estaba todo bien. Era, no sé, como que era algo pasajero, pero está todo bien y no quería hablar. Me doy cuenta que necesito procesar muchas cosas todavía. Me doy cuenta. Cuestión que hubo un par de acontecimientos que fueron dando por, que le pusieron fecha final a la relación. Y fue que, primero, yo siempre me acuerdo de esto, no sé si tuvo mucho que ver, pero eran esas cosas que allá, como que a mí, como que ya me frustraba. parecía que yo no podía como decidir mucho. O sea, sí me dejaba decidir cosas, pero como que había cosas que yo, o sea, siento que tal vez los dos éramos como controladores. Entonces, bueno, nada, no podemos los dos tener el control, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, siempre con lo de Penny. Como la situación con los ratones. Entraron unos ratones. O sea, como que yo me quedaba hasta muy tarde editando y cuando estaba en la casa tranquila entraban los ratones como si fuese su casa, ¿ok? Y yo como, ¿dud? O sea, ¿qué es esta situación? Entonces, ahí yo le dije, hay que conseguir un gato, hay que adoptar un gato. Nunca fuimos de tener gatos, yo nunca fui muy de tener gatos, no sabía, ¿viste? Les tenía como una idea, como, vieron que por ahí son así como medio maliciosos, me daba la sensación. Ya teníamos a Luz, pero a Luz, no le importaban los ratones, los miraba nomás y es como, nada. Y él empezó como, ay, que no, que cómo vamos a tener un gato, que él no quería tener otro gato porque había tenido un gato y sufrió mucho porque ese gato no sé qué y no quería otro gato. Y yo como, bueno, pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, que poner trampas, o sea, pones una trampa, te atrapa el ratón, lo mata y luego hay tres millones más de ratones en la ciudad que capaz un día van a entrar, digamos, no, no sirve para mí ese tipo de cosas, no sirve poner veneno, poner trampas, no sirve porque no tiene fin. En cambio, un gato te los espanta directamente, no van a intentar entrar en una casa si hay un gato. Es como, bueno, ahí teníamos toda una discusión por eso, hasta que un día, por ejemplo, me acuerdo que pasó que él justo no se había ido a dormir todavía, él se iba a dormir más temprano porque se levantaba más temprano y, o era un día que por algún motivo, no sé, estaba despierto todavía y yo me acuerdo que estaba en la compu y ¿qué pasó? Y él estaba como, creo que en el baño, no sé. La cosa es que entró un ratón y es como, amor, acá está el ratón y que, no sé, qué querés hacer al respecto ya que no me dejas traer un gato. Y él, como que, yo le dije que lo barra, digamos, empuja, es un ratoncito, o sea, barrelo, sacalo para afuera, entró por ahí, sacalo con la escoba, empujalo al patio, ¿entendés? Y él lo que hizo, y yo como que me acuerdo, fueron segundos igual, pero yo como que me acuerdo de decirle, no lo vayas, o sea, no lo golpees, empujalo, pegale como, viste, levantalo así, o sea, ¿entendés? Y, y como que yo, no lo mates, no hay necesidad, no tiene sentido, porque no vamos a poder matar a todos los ratones, va a volver a entrar otro. Y lo mató. O sea, y ni bien hizo eso de golpear al ratón, como que se arrepintió, pero ya era muy tarde, y fue toda una situación de, siento, a ver, por ahí me da la sensación de que es más, es más como que él sentía que tenía que hacer lo contrario, o tenía no sé qué, lo contrario a lo que yo le decía. Y encima, después quería que yo vaya a juntar el ratón, y yo como, no, o sea, el ratón está ahí pobre, muerto, por tu culpa, así que juntalo vos. Y él es como, ay no, amor, no, vení vos, no sé qué. Me gustaría que esté a cámara para revivir todos estos momentos. Y él es como, ay no, no, yo no puedo, no puedo, me da mucha impresión, pero no tenía impresión matarlo. Porque era todo así con él. Y es como, no, no, no me hagas esto. Y es como, bueno, no sé, al final sacó el ratón, y yo ahí empecé, me acuerdo, como en el proceso de, sin consultarle ni nada, empecé en el proceso de ver gatitos en adopción, esperar a que haya alguno chiquitito, y ese tipo de cosas. Y bueno, y él también medio que se empezaba a amigar con la idea, pero a la vez, no sé por qué decía que no, que no quería un gato. Y yo como, pero qué querés hacer, matar a todos los, o sea, no tiene sentido poner trampas o veneno. Y yo no quería que haga eso, entonces era como que ahí, no sé, bueno, cuestión que eventualmente yo, sí, me encontré con el caso de Penny, Penny era muy chiquita y moribunda, o sea, yo no sabía lo mal que estaba, o sea, sabía que estaba mal, y decían que estaba mal, que era un gatito muy chiquito que habían encontrado en un estado así, pero no sabía que estaba tan mal, cuando vino era como, este gato se está muriendo, o sea, está más muerto que vivo, parece. Y al final sobrevivió, al final sobrevivió, sin un ojo, cuando me la trajeron ya, o sea, bueno, la historia de Penny la tengo ahí en un destacado porque siempre preguntan, pero sí, Penny estaba en muy mal estado, estaba ella y una hermanita, a la hermanita la adoptaron y a ella no, y a ella le faltaba, o sea, tenía un ojo infectado, lastimado, pero lo tenía, y justo el día antes de traerla, le tuvieron que estirpar, ¿cómo se dice? Como que le tuvieron que sacar el ojo, porque no había vuelta atrás, digamos, era como mejor sacarle el ojo y empezar a sacar todo el pus, a esperar a, no, bueno, como que tenían que sacarlo, no había forma de salvarlo. Bueno, y yo ahí, en uno de esos días, cuando ya estaba por ir a buscar a Penny, yo ahí le digo, che, tengo un gatito, no sé qué, lo tengo que ir a buscar, que pin, que pan, ahí ya me acuerdo que ya estábamos como medio, como que medio alejados, me da la sensación a mí, de, de, como, como, no peleábamos, pero teníamos como una cosa así de, de vos, vos por mi, vos por tu lado y yo por mi lado, ¿no? Porque también había, a mí me había cansado mucho esto de que él no me dejaba hacer nada, de alguna forma, como que yo todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer con él, ¿entienden? Y entonces yo, bueno, que ese es un tema para charlar. Y entonces ahí yo le aviso que iba a ir a buscar el gato a tal parte, y él como, ¿cómo? ¿Cómo que un gato? No sé qué. Y yo como, sí, o sea, bueno, toda esa situación de que, sí, voy a ir a buscar el gato, o sea, no podés detenerme, voy a ir y voy a traer el gato. ¿Y cómo vas a hacer en bici? ¿Qué sé yo? Que si no podés, ¿no? Y yo como, no sé, voy a ir igual, qué sé yo, un gato en una caja, voy a ir, lo voy a traer y punto. La cuestión que no sé cómo, al final es como que dice, no, no, bueno, voy a ir yo a buscar el gato. Bueno, y va, y trae a Penny en una caja, estaba muy emocionado, todos muy emocionados, todo muy lindo. Pero me acuerdo así como de eso, por ejemplo, que también fue como un punto en el que yo dije, qué onda, ¿entendés? ¿Por qué no me deja hacer nada? ¿Por qué no me deja hacer nada? ¿Por qué todo lo que digo es no? Por más que yo tengo razón, o sea, ¿será que yo tengo problemas? O yo tengo razón, porque yo tenía razón al final, pero entienden, es como que al final tampoco no sabés, si es que yo tengo problemas de egocentrismo, como que quiero tener siempre la razón, o que realmente tengo razón, y él simplemente quiere reprimirme, y decirme que no, y no dejarme hacer cosas, y no dejarme tomar decisiones, ¿entienden? Cuestión, eso fue ponerle a mitad del 2018. Bueno, ahí luego de lo de Penny, sucede que tuve una situación en la que creí que estaba embarazada y me quería pegar un tiro, porque la verdad que no estábamos muy bien, él y yo, había cosas específicas que no me gustaban para nada, como por ejemplo, esto de él no querer asumir que le haría bien terapia, y ese tipo de cosas, como que yo digo, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida con una persona así? que no tiene como la humildad de hacerse cargo de su salud mental, no sé si la humildad, pero viste esa cosa de decir que no quiere mostrarse vulnerable, pero eso empieza, es como un efecto bola de nieve, entienden, que empieza a crecer y a crecer, yo es como que digo, esto no me gusta nada, alguien que le cuesta tanto ponerse en contacto con sus emociones, a esa altura yo también ya había visto mucho todo esto de que él le costaba mucho hablar de muchas cosas, y es como, anda a terapia, o hablame o anda a terapia, o las dos, en lo posible, pero ya me estaba empezando como a hartar, igual yo lo quería mucho, lo quería mucho, bueno, y ahí cuando pasa eso de que yo creía que estaba embarazada y me quería morir, eso también fue un antes y un después porque dije, no es como, uy, qué miedo un bebé, pero bueno, no importa porque estoy con el amor de mi vida, era como, no sé si quiero tener hijos con esta persona, con todas las limitaciones emocionales que tiene, porque me hacía recordar mucho en algunos sentidos a mi papá, entienden, y es como, no quiero a alguien que se resista a la terapia, que se resista a hablar realmente, honestamente, de sus emociones, no quiero a alguien así para mi vida, y ustedes dirán, pero no sabías que era así desde un principio, sí, tal vez sí, pasa que hay cosas por ahí que uno no las considera, o no pensás que sean tan graves, o no pensás, o pensás que tal vez, eventualmente, se van a poder cambiar con el poder del amor, él va a estar mejor, va a abrir su corazón, esas cosas que uno piensa, porque es un imbécil, un imbécil, bueno, cuestión, cuestión que entonces, él era así todo un pelotudo, no, mentira, no, no, pero sí, como les digo, nos llegábamos muy bien para muchas cosas, para hacer chistes, y cosas, nos llegábamos muy bien, pero empezó a ser cada vez más tensa la cuestión pareja, y cuando pasa eso, para mí fue como muy, como un antes y un después también, porque es como que dije, bueno, qué onda, y luego hubo otra serie de acontecimientos, ahí no sé, en el medio que pasó, qué sé yo, medio que no sé la verdad, pero luego hubo una serie de acontecimientos, que yo los defino como, como el tiempo en mi vida antes y después de Paul McCartney, ahí no me acuerdo bien, pero no estaba pensando, porque yo hice como tres videos hablando de esto, tres videos que los hice en distintos momentos, distintos días y meses, capaz, con mucho tiempo de diferencia, contando todo este proceso que estoy contando ahora, llorando y qué sé yo qué, y la verdad que seguramente me estoy olvidando de muchas cosas y no sé, pero bueno, por eso, en esa parte ahí no me acuerdo qué pasó hasta fin de año. Cuestión, que él estaba en esta empresa donde cada cinco años hacen un crucero, como que les regalaba eso a todos los empleados y a sus parejas y familias, ¿no? El dueño de la empresa. Ahora, esperen. Ay, estoy muy cansada de hablar, che. No pensé que iba a hablar tanto, es como que dije, ¿qué les cuento? Pero sí, ¿vieron? Es como, entonces, era como, bueno, era, siempre estaba, la premisa es, bueno, yo tengo problemas para relacionarme, entonces, como, ¿qué onda? ¿Querés ir o no? ¿Por qué haces este viaje? ¿Qué sé yo? Y yo como, uy, qué buena onda, no sé, no sé, o sea, tengo problemas mentales, pero no soy estúpida, ¿no? Y él entonces como, ¿y vos qué vas a creer en él? Y yo, sí, de una, o sea, ¿cómo no voy? O sea, no sé, me mentalizaré, porque yo siempre le he dicho, o sea, siempre hemos sabido de eso, de que dentro de todo, o sea, las cosas las puedo hacer, solamente tengo que estar más o menos preparada, hoy en día por ahí también es distinto, porque estoy, pasaron mucho tiempo, mucha terapia y medicación, pero es como que, bueno, me preparo y lo hago, porque, o sea, prefiero eso a, ¿cómo voy a perder un crucero? O sea, nunca fui a un crucero, pero digo gratis, o sea, no tiene sentido, no soy tonta, ¿ok? Aparte como, ay, un crucero con el amor de mi vida, tal vez este sea el momento en el que podamos, como que, volver como a revivir las llamadas de nuestro amor, ¿no? Y todas esas cosas que uno piensa como, qué lindo, qué romántico, si hagamos este viaje gratis, o sea, la verdad que nos vendría muy bien. Ay, uy, no, es que ese mes fue fatídico. Cuestión, que a mí me llamó la atención, ¿cómo él? Me empezó como, o sea, no al principio, pero cuando ya estaba por ir más a finales de año, porque eso, ponerle que era, bueno, era, el viaje era como a, el mes de, el mes de Paul McCartney, enero, febrero, ponerle que era marzo, creo que era marzo. Ay, porque encima era todo en la misma fecha, claro, yo ahí, ya me acuerdo qué pasó, yo estaba muy enfocada en Paul McCartney, cuando me entero que viene Paul McCartney, es como que, todo, mi vida empezó a rondar en relación a la frustración, de la otra vez, que no había ido a ver a Paul McCartney, y como que ahora tampoco iba a poder ir, y entonces como que quería ir, pero cómo iba a ser para ir, porque era muy caro, y nosotros muy pobres, y qué sé yo, y bueno, estaba muy enfocada en eso, creo. Bueno, cuestión, que, como que a finales del 2018, él me hace unas preguntas así como de estilo, ¿estás segura? porque, o sea, no hace falta que vayas, o sea, si querés, podés como no ir, porque total, como que, como que va a ser ahí como un viaje todo, como con todos los empleados, para qué querés, ¿verdad? Y yo como, no, sí, sí, quiero ir, tú, viaje gratis, quiero ir, o sea, aparte, iba a ir yo con él, digamos, no es que iba a ir sola, iba a ir con él, y él, ¿cómo no voy a ir? Al final el viaje no iba a ser, un crucero, iba a ser al sur, a Bariloche, pero igual yo quería ir, aparte me regustaba, yo ya había ido, no había ido a Bariloche, pero había ido al sur, y era muy lindo, había ido con mi mamá, y me parecía como, uy, qué lindo, sí, vas a conocer el sur, vamos a conocer, no sabes, es hermoso, y va a estar re bueno, y nos vamos a regustar, y, y me llamó la atención eso, como que de repente una insistencia de él, como para ver si yo por ahí, para ver si a mí me daba miedo, no me acuerdo exactamente que me dijo, pero me dijo algo así como, ¿qué tal si te asegura? como, mira que, no sé, si querés, no hace falta, total, y yo como, no, sí, sí, yo quiero ir, y también en otro momento, ahora no me acuerdo bien, pero, pero también es como que me dijo algo así, al respecto de si yo, tal vez, como que podía teñirme, como el pelo de otro color, yo en ese momento todavía tenía el pelo de color, tenía así el pelo como verde y azul, y yo como, what, no me acuerdo ahora bien que me preguntó, o sea, imagínense que ya íbamos a cumplir siete años juntos, y esto es encima de lo que a mí también más me pesaba, que él fue el que sembró la semillita de, ay, hace esto, ay, hace lo otro, que eso también tiene que ver con esta relación tóxica, porque yo cuando lo conozco a él, yo ya no me tenía más el pelo de color, no tenía ni muchos ánimos de vivir, mucho menos de teñirme el pelo, y él es como, ay, vos antes hacías esto, ¿por qué no lo haces más? me acuerdo de estar charlando con él, y él como decirme, decirme, ay, pero vos no te tenías el pelo de color, y ahora no, no, sí, no me tiene más, y yo incluso decirle, pero qué, feo mi pelo así, o sea, mi pelo estaba así como común, yo, o sea, a ver, sí, yo me odiaba un poco a mí misma, pero estaba en un proceso muy, de, miren, justo ahí estaba como muy en este proceso de, aceptarme, y aprender a quererme, y a verme bien, naturalmente, y él me empezó a decir como, ay, no, pero como que está re bueno, y es re lindo, y como que está así, te quería, me acuerdo que me dijo, te quería re bien un color así como un fucsia, un rosado, y yo como, yo nunca me había tenido de fucsia, y me acuerdo tener esa conversación como, ah, sí, no sé, pero fue él el que me incentivó a empezar toda esa vida de tantos colores, ¿verdad? y entonces que ahora me venga a decir eso, para mí era como, ¿qué? aparte después de muchos años de estar juntos, como que yo le daba vergüenza, o qué, o por qué quería que yo no tenga el pelo de color, o sea, ¿cuál? guay, todavía no lo sé, mira, mira, todavía no lo sé, pasa que en ese momento fue como, él, digamos, bueno, ¿pueden creerlo? ¿cómo se atreve? bueno, cuestión que me dijo eso, y yo ahí como, me hizo un ruido, pero a la vez no podíamos hablar, porque él siempre cortaba la conversación, y no hablaba, y estaba todo bien, y ya está, mira como, vamos a hablar de esto, ¿qué onda? ¿qué? ¿te da vergüenza? o sea, ¿qué pasa? pero yo, ahí también medio como que uno empieza a decir, no sé ni qué estaba diciendo, la verdad, cuestión que fue un mes, marzo, para el cual nos preparamos muchísimo, 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 y también pasó otra cosa, porque era, o sea, era, ese mes, ¿no? imagínense la preparación, que me acuerdo que él incluso, como que, creo que me dio todo su aguinaldo, para poder terminar de pagar lo que era el viaje a Paul McCartney, a él nunca le llamaron la atención a los Beatles, incluso siendo músico y todo, como que los conocía por, por ende, pero, pero como que nunca le llamó la atención, pero bueno, él iba a ir conmigo, así que, me acuerdo que había empezado a gustar, y había, había, los había empezado a escuchar más, y como que les gustaba también, y todo, pero cuestión que, ese mes, era, el casamiento de mi hermano, o sea, yo, toda del orto, la vida es una mierda, es muy difícil, es más, esas fiestas, ni me acuerdo qué pasó en esas fiestas, como, Navidad y eso, eh, pero yo por ahí también muy enfocada, en bueno, no sé, la verdad, no sé, no sé ni cómo sobreviví, era el casamiento de mi hermano, el viaje a Bariloche, Paul McCartney, o sea, todo eso en el mismo mes, ok, que el casamiento de mi hermano, había que viajar a Buenos Aires, encima era como, supuestamente como varios días, pero yo, es como que yo ya sabía que yo no iba a poder, por más que sabía que él tranquilamente, podía pedirse más días en el trabajo, o por ahí yo podía ir sola, no sé, es como que me costó un montón, yo no fui, por ejemplo, es como que toda mi familia fue, unos días antes, y yo fui, iba para ese mismo día, pero también porque, no me acuerdo ahora cómo era la secuencia, primero fue, el viaje, puede ser que primero fue el viaje, tal vez, no me acuerdo ahora cómo fue, creo que sí, primero fue el viaje, creo que lo último fue, el viaje era una semana nomás, el viaje a Bariloche, ese viaje a Bariloche, para mí ya fue como una sentencia, a nuestra relación, solamente que dije, bueno, falta todo esto, o sea, no podemos terminar, nosotros ya teníamos, me acuerdo que, ay no, todo lo que pasó, por Dios, me sigo acordando de cosas, me acuerdo que, o sea, el viaje a Bariloche era todo pago, qué sé yo, pero luego teníamos que pagar, y teníamos que ir dos veces a Buenos Aires, primero para el cumpleaños, el casamiento de mi hermano, y después para lo de Paul McCartney, ay Dios santo, yo creo que, sí, lo de Paul McCartney era antes, yo creo que era el viaje a Bariloche, Paul McCartney, y el casamiento de mi hermano, así, yo creo que antes del viaje a Bariloche, fuimos y ya compramos, las entradas, los pasajes, para ir a, para el viaje, el fin de semana ese, que íbamos y veníamos, digamos, el otro día volvíamos, para ir a ver a Paul McCartney, que aparte yo todo, como esta charla de decir, ah, porque él tenía vacaciones, creo, o no, o qué, bueno, no me importa, o podía, podía acomodarlo, si quisiera, esas cosas que vos sabés que, o sea, hay un límite de qué tanto te pueden exigir en un trabajo, es como que si uno no puede por ahí tomarse unos días, lo que sea, de qué vale la vida, ¿entienden? es como, es una ocasión muy especial, pedite un día, la reputa que te parió, bueno, y fuimos a comprar los pasajes, y sucede esto, vieron, que es como, él como que él controlaba todo, él era el adulto, ¿verdad? porque yo era, como que él no confiaba en mis capacidades, como adulto, y me acuerdo que fue como, siempre con esa cara de orto encima, todo tenso y nervioso, por eso se está mirando este video, bueno, fuimos a comprar los pasajes, ahora, los que se acuerdan de los videos originales, tal vez sepan mejor la secuencia, pero la cuestión es que, compramos los de ida y los de vuelta, a Buenos Aires, no es barato, hoy en día, creo que está, como 8 mil pesos, ida, 8 mil pesos a la vuelta, es muy caro, ok, compramos los pasajes, ay, es que estoy, y luego, ya estando acá, creo, tal vez incluso habían pasado, como unos días, de cuando habíamos comprado los pasajes, estábamos como, creo que preparándonos, para ir al viaje de Bariloche, o fue a la vuelta del viaje de Bariloche, no me acuerdo, el punto es que en algún punto, luego de ya, tener los pasajes, así un rato, al menos un día, o algo, él mira, y ve que, en uno de los pasajes, no sé si en los de ida o los de vuelta, estaba mal puesta la fecha, ustedes, yo no les puedo explicar, bueno, o sea, lo doloroso que era, porque no nos sobraba la plata, ni en pedo, teníamos la plata tan contada, y encima, que él, haya, se haya confundido así, fue como, porque se confundió él, o tal vez se confundió el que nos vendió el pasaje, pero él no lo verificó, en eso, en esa soberbia, de fingir confianza, y fingir que tenés todo bajo control, no verificó, en ese momento, las fechas, y los horarios de los pasajes, entonces, un par de pasajes, estaban mal, y no nos recono, no nos lo reconocieron, ni en pedo, así que habíamos perdido ya, todo ese dinero, me acuerdo, entonces tuvimos que sacar, otro par de pasajes, que era mucha plata, no hubiera, o sea, no, uff, pero a la vez era como, no, bueno, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, luego, cuando llega el momento, de ir al viaje a Bariloche, un poco en el inconsciente, te queda toda esta sensación de, le doy vergüenza, le doy vergüenza, y le da vergüenza a mi pelo, y a la vez, era como, medio que, encima, ¿saben qué es lo peor? Que yo para esa época, ya estaba medio decidiendo, ya no teñirme más de color el pelo, ya estaba en ese proceso, pero, porque él me dijo eso, yo peor todavía, o sea, re infantil lo mío, pero yo peor todavía, dije, ah, no, sí, ah, sí, bueno, me lo voy a teñir un poco más, sobre todo para el viaje de mierda este, ay no, qué bien, qué bien yo, la verdad, ay, me dolen las patas, ayer me hizo, como estoy con el ventilador, y poca ropa, me hizo, así como un dolorcito, ay, es que no saben, no saben lo que me hizo, el viaje a Bariloche, íbamos en colectivo, con toda la gente de la empresa, y parábamos allá en un hotel, y había como un cronograma de actividades, pero también había como tiempo libre, y era como, bueno, qué sé yo, cuestión que él, en algún punto me dice algo así, como que él iba a, como que iba a dormir en el viaje, y yo como, sí, bueno, o sea, yo también, es más, yo por ejemplo, yo, toda mi vida fui de marearme, en los autos, en los viajes, en ese tipo de cosas, entonces casi siempre, desde chiquita, durante, bastante, casi, en mi vida adulta también, digamos, ahora ya no, digamos, bueno, he sido de tomar drama mini, ¿no? para no vomitar, porque vomitaba cuando era chiquita, entonces medio que hoy en día, ya medio que, que me relaja, es como que viajar está bueno, ¿entienden? es, yo, mi mente entra en un estado de, me relajo, mirar por la ventana, y dormir, y dormitar, y estar así, y es como, no sé, está bueno, y si por ahí, te despertás, tomás algo, comés una galletita, unos mates, lo que sea, mirás por la ventana, aparte disfrutás todo el paisaje, o sea, la pampa es medio complicado, no, no es una complicada la pampa, pero, es lindo, igual, ¿viste? qué sé yo, pero sí, sí, dormís, dormís también, ¿en algún punto hay que dormir? pero él me decía eso, como que él iba a dormir todo el viaje, que se había armado una playlist de música, que iba a usar, tenía música, iba a dormir, y yo como, bueno, ok, pero, o sea, creo que eran 27 horas de viaje, puede ser, durmió las 27 horas de viaje, pero no dormir así como, ay, roncando, se tapaba, estaba todo el tiempo tapado, escuchando música, durmiendo, ni siquiera en los momentos que, como que le, hey, como, ay, despertate para mirar por la ventana esto, y él como, ah, sí, qué sé yo, y seguía tapado, yo, tengo mis teorías, ok, cuestión que así, a lo último ya, pasando las 20 horas de viaje, imagínense que la situación estaba como, muy tensa ya, porque era como, creo que en algún momento, medio que discutimos también, porque digo, qué onda, entienden, es que pasa, ¿por qué me hizo eso? Yo lo sentí como un rey de expresión, entienden, miren que yo he viajado mucho en mi vida, hoy en día, por ir a adulta no tanto, pero he viajado, mucho, y he hecho muchos viajes muy largos, y a pesar incluso, de lo mal que le ha pasado a muchos, en los traumáticos que han sido algunos viajes, nunca me pasó, de que alguien, me haga una cosa así, mucho menos, el supuesto amor de mi vida, entienden, cuestión, después llegamos allá, uno también me dice, bueno, por ahí es una situación tensa, de que, qué sé yo, cosas, no sé, viste, viajar, no sé, yo aparte no conocía a nadie, solamente lo conocía, a él, y él me hacía eso, después ya estuvimos una semanita, en Bariloche, menos, por ahí, no sé, cinco días, no me acuerdo, ya me está empezando a doler la mandíbula, y, hay una mosca, entonces, allá yo en un punto pensaba como, bueno, acá vamos a revivir la llama de nuestro amor, no, no pasó, no pasó, estuvimos juntos, hicimos cosas, y qué sé yo, pero la verdad que no, fue lindo el viaje, y todo, pero la verdad que no, no pasó, y ya hacía como un par de meses que no teníamos relaciones, pero a la vez uno dice, no, bueno, es porque es todo tensionado, y vamos a enfocarnos en las cosas buenas, o sea, y es como que súper entiendo, yo también, o sea, como, sí, qué sé yo, no sé, re traumático, porque, bueno, cuestión que no se revivió ni mierda, la llama de nuestro amor, muy lindo Bariloche, igual, muy lindo lugar, disfrutamos así, como mates aquí y allá, paseamos, a la vuelta ya ni me acuerdo, la verdad, con qué actitud volvió, si volvió a ser lo mismo, no, creo que sí, que volvió a ser lo mismo, eso de taparse y escuchar música durante todo el viaje, porque, o sea, yo no compro ni ahí que durmió 27 horas, ok, nada, no es por nada, pero no, uff, no lo tengo superado ni ahí, porque una bronca es como, ¿por qué me hiciste esto? yo quisiera que, o sea, yo igual ya tengo mis propias teorías a esta altura, pero bueno, cuestión que cuando volvemos, yo creo que pasa ahí, volvemos y ahí creo que es que se da cuenta de que estaban mal los pasajes, mira, como ya ahí al fin de semana siguiente teníamos que ir a ver lo de Paul McCartney, ay, lo de Paul McCartney no quiero ni contarlo, porque me pone tan mal que uno de los momentos más importantes en mi vida, él me lo haya arruinado, y yo ya le he dicho que como que lo perdoné, pero no sé si lo perdoné tanto, porque no puedo dejar de pensar, bueno, cuestión que, yo había, hacía ya meses que hablaba con un montón de gente de, de fans de Paul McCartney, para como, ah, llegamos, y como que, la gente que, del interior, que iba a Buenos Aires a verlo, como para ir juntos, compartir el remix, por ahí, como más o menos íbamos, había gente que, de la zona que iba para allá, y, ah, y después, o sea, es como que, y ya hacía un montón, como que hablábamos y todo, era como, incluso, habíamos planificado, yo medio que llevaba la batuta de organizar ciertas cosas, que después me hice para un lado, y como que dije, me hagan ustedes, no, porque se metió uno que quería cobrar entrada, y yo como, no, loco, vamos a juntarnos, a, a juntarse, no más, yo probablemente no, no iba a ir, pero lo donde era juntarse, no cobrar entrada, y que esto que lo otro, era como, dude, ¿qué estás haciendo? como que alguno le vio al lado, como que quiso hacer un negocio con la juntada, bueno, y como que hasta último momento, ya era como, ay, sí, o sea, yo ya manejando igual, la situación como, ay, sí, como, llega esta chica con su novio, al fin, el primero era como, varias gentes de fuera, como, viste, a tal hora llegas, y nos quedamos como una horita, o no sé qué, acá en retiro, o los esperamos, y podemos ir todos juntos, y no sé qué, y él como, no, no, como que él prefería el pagar, él solo, el taxi, antes que esperar a esta gente, conocer a esta gente, y miren que soy yo la que tiene problemas, no, supuestamente, y yo me sentí re mal, porque, medio que se sobreentendía que sí iba a pasar, que si nos íbamos a encontrar todos ahí, o sea, no sé, no era como un montón de gente, y por lo mismo era como, más significativo, entienden, como, para ir juntos, entienden, y para conocernos, y qué sé yo, no sé, y él como que no, y fuimos entonces solos, y yo me veo, yo intentando poner lo mejor de mí, porque era un momento muy importante para mí, pero, ahora me doy cuenta como, qué hijo de puta, y aparte, yo por qué no le podía decir que no, a él, entienden, es como, ay por Dios, qué hijo de remil puta, qué pasa Penny, 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 qué hermosa, qué hermosa, bueno, cuestión que, todo fue dolor y decepción, no, yo de verdad, poniendo lo mejor de mí, enfocada, súper enfocada en Paul McCartney, y ya, y esperando que todo salga bien al final, entendiéndolo a él, no, porque el pobre, se pone muy tenso con la gente, y yo también tengo ansiedad social, pero bueno, él es así, y tratando de, de excusarlo, viste, y excusar su, su cara de orto, eh, cuestión que nada, estuvimos, y qué sé yo, luego vimos a Paul McCartney, y todo, no, estoy re traumada, con razón, que luego estuve tan mal, porque la verdad que es un montón, son muchas cosas, y, muy pasivo, agresivo, todo, muy tóxico, muy tóxico, por más que no peleábamos, entienden, muy, muy tóxico, él, me controlaba un montón, no me dejaba hacer nada, qué hijo de remil puta, no le vayan a tirar hate, teo, no, porque, también era bueno, ay, no, es que estoy re traumada, ay, por Dios, qué, por qué fue tan forro, bueno, cuestión que, estuvimos ahí, vimos a Paul McCartney, un sueño cumplido, no, en qué sé yo, cuando termina el recital, era medio, bueno, ahora vamos a, busquemos algún bar, tomamos algo, yo ya me había costado un montón, había trabajado bastante, en la idea de convencerlo, de quedarnos el domingo, porque eso era un sábado, de quedarnos el domingo, y volver al otro día, o volver el domingo a la noche, ponele, así, paseábamos por Buenos Aires, estábamos en una zona re linda, estábamos ahí nomás, qué sé yo, y él, no, 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 él tenía que volver lo antes posible, porque qué tal si pasaba algo, era, era algo así, como que, qué tal si chocábamos, y él no podía ir al trabajo, claro, o sea, como no podía llegar a tiempo al trabajo, y bueno, no llegarás a tiempo, chocaste, o sea, qué sé yo, pero era todo así, y yo como, bueno, al final sí volvimos a la noche, pero no me acuerdo por qué, bueno, cuestión que cuando termina el recital, yo medio que, que suponía que podíamos ir a tomar algo, por ahí, algún lugar ahí cerca, antes de volver al Airbnb, pero, ahí nos peleamos, por primera vez, o sea, por primera vez, después de todo lo que ha pasado, no, es que yo siempre, sí, muy tóxico, estábamos como saliendo, y, había gente por ahí, nada, estábamos esperando que salgan, nosotros estábamos como, adelante de todo, de no la zona VIP, porque no me dio el cuero, para pagar la zona de adelante, ¿no? Pero bueno, bueno, entonces estábamos medio como que, esperando que, que salga la gente, así, salíamos también, y no me acuerdo bien cómo fue, cuestión que, a mí me hacía por hoy, un poco de ilusión, comprar alguna remera de Paul McCartney, porque, porque a mí me gusta mucho, Paul McCartney, y, y ya no, o sea, no había tanta gente, ya era como que, vieron cuando está medio como despejado, entonces yo llegaba a ver, una zona que ni siquiera había podido ver, que era donde estaban como unos estancitos, así como localcitos, que vendían, compra comer, y, también vendían la merch, y todo eso, y yo medio que, cuando estábamos caminando, medio que me desvié, y me fui acercando a ese lugar, para ver, como a ver, viste, había bastante gente ahí, como viendo a ver qué precio tenían las cosas, viendo la remera en particular, que me gustaba mucho, afuera vendían remeras, las, las, las truchas, ¿no? Las marca Paul McCartney, las oficiales, que también estaban carísimas, ¿qué onda? que la ves, una remera acá, impresa, nada, pero era la oficial, estaban los diseños oficiales, después estaban los otros diseños, que encima algunos tenían unos errores rechotos, creo que yo tengo una que tiene un error, o, o estuve a punto de comprar una, pero es como que vi, dije, ponele que es la foto de Paul, y decía George, o la firma de George, una cosa así, no me acuerdo, Ay, Penny, boludo, yo estoy jugando con esta cosita, y vine, y me tiró un zarpazo, cuestión, que entonces, yo hago eso, y, y él, de repente, no sé, cuando me doy vuelta, es como que, tal vez iba a decirle, como, ay, vamos a ver los precios, vamos a ver, por ahí, compramos una remera, o algo, y él estaba enojado, estaba enojado, porque, como que yo me había perdido, como que yo me había, casi perdido, en el tumulto de gente, cuando les digo, no había ya tanta gente, aparte, no sé, soy un adulto, viste, como que tantas, tantas preguntas, tantas incógnitas, y me hizo toda una escena, ahí, enojado, a un nivel, que me hizo poner mal, porque, me trataba como una nena chiquita, y me estaba arruinando, el momento cúlmine, no sé, uno de los highlights, más importantes en mi vida, importantes en cuanto a, fantasías, cumplidas, entienden, no importante, porque lo importante pueden ser cosas malas, o cosas, bueno, pero estaba arruinando, el que tenía que ser, el momento más feliz de mi vida, yo soy muy fanática de los Beatles, no sé si sabían, les comento, que me gustan mucho, entonces, terminé llorando, enojada y llorando, y, y él me pidió perdón, toda la historia, y medio que salimos, y él, entonces, ay, bueno, te voy a comprar una remera acá afuera, venís, había un montón de gente, y yo como, yo no quería cualquier remera, quería una remera, y quería que me guste, y es como que no, no, y es como, no sé, y también como que medio que se enojó, porque yo, él me decía, y preguntaba por una remera en un lugar, y yo como, no, es que esas no me gustan, no porque sean truchas, sino porque no había ningún modelo que realmente me llame, y él se enojaba, entonces, como, por primera vez volvimos, o sea, es como que, a mí me sirvió como para ponerle, por primera vez, como un límite, y decirle, no, esto, qué mierda te pasa, ¿entendés? Porque yo siempre, siempre, siempre había, la había dado con el gusto en todo, como que, ay, no, sí, pero para mí eso fue, por más que, yo trato de recordar lo lindo, para mí no, no hay vuelta atrás, y no hay perdón, ¿entienden? de lo que me hizo, o sea, ya había hecho lo del viaje, y ahora me arruinaba este momento, o sea, ¿qué es lo que quería? ¿qué mierda quería? ¿el amor de mi vida? ¿cómo me pude equivocar tanto? Cuestión que, ay, yo les voy a contar esto más resumido, no sé qué pasó, bueno, cuestión que entonces, volvemos, medio como que, ya enojados, yo muy enojada, muy enojada, y terminamos yendo al departamento, nomás, y él después, en vez de salir, viste, no sé, Buenos Aires, salir, pide comida, y como siempre pide un montón, una innecesaria cantidad de comida, y yo le digo, como es un montón, no pidas tanto, y él pide de todas formas un montón de comida, y yo le digo, y nada, yo estaba ahí enojada, él me pide perdón, yo la verdad que no me acuerdo que conversamos ahí, pero la verdad que fue una mierda, como nada, tampoco, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás de, de, de lo que me hiciste pasar, porque aparte no es como, que no supieras que necesitas ayuda psicológica, ya lo venimos hablando hace muchos años, y yo, me terminás arruinando, mi felicidad, porque vos sos un pelotudo, que no quiere asumir que necesita ayuda, y yo, ¿dónde es? Penny, ay que mucha, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo Penny? Mucha, 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 miren la Penny, ay Penny, soltá la albomba boluda, miren la Penny, Penny te amo, Penny eres hermosa, bueno, anyways, cuestión, friendly reminder, de que no le vayan a tirar hate, a mi ex, ok, cuestión que esa fue como, la primera vez que peleamos, mal así, o sea, la primera vez, fue ahí como, a lo último, o sea, pero no fue tan, no fue tan heavy, pero también porque estábamos en un colectivo lleno de gente tal vez, fue en el viaje, y luego ahí fue como, nada, un montón, fue como, no, no, o sea, hasta acá llegué, entienden, es como, qué onda, igual, y a la vez esta frustración de decir, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás de, de esto, qué pasó, porque era un momento único en la vida, entienden, no tanto así el viaje, pero lo de Paul McCartney, sí, para mí, entienden, porque hubo tres videos, contando esto, hace cuando, cuando pasó, no, ah, no, bueno, al otro día, él como para intentar remediar un poco la situación, dice, no, bueno, volvamos a la noche, entonces paseamos un poco, y qué sé yo, entonces paseamos, fuimos al barrio chino, intentó como el remediar la situación, así como, consentirme, fuimos al barrio chino, y yo intentaba poner lo mejor de mí, porque, qué, 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 qué más me quedaba, ¿entienden? Y fuimos a, a Palermo, y fuimos a distintos lugares, ahí que me había recomendado mi hermano, me acuerdo que fuimos a comer una hamburguesa, fuimos a tomar, tomábamos una cerveza, una en cada bar, más o menos, para ir, para ir, viste, paseando, y estuvo bien, y yo le, me acuerdo que él incluso le decía, como, porque yo muchas veces le había dicho, como, ay, vamos a Buenos Aires, a pasear, es re lindo, te va a re gustar, y él como, no, 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 soy un pelotudo, no quiero, y era como, ay, viste, qué lindo que es, como, como si te gustó Buenos Aires, podríamos venir otra vez, ya no, ya no va a ver Paul McCartney, porque eso lo arruinaste para siempre, pero hacer otras cosas, Luz, dejá de lamer esa pata, porque yo estoy un poco nerviosita, eh, a la vuelta, a la vez toda esta cosa de decir, che, me podría quedar, porque el fin de semana siguiente, era el casamiento de mi hermano, y yo medio como que, para acompañarlo a él, no sé por qué, como para acompañarlo con él, y para también para, para viajar con él, y, y porque no quería que él viaje solo, yo es como, no, bueno, yo me vuelvo con él, y después vuelvo a Buenos Aires con él, cuando, tal vez, podría haber quedado, en la casa de mi hermano, por ejemplo, ¿entienden? a la vez no quería yo molestar, no quería molestar con mi presencia horrible, a mi hermano, y a Sol, que iban a estar ahí con todo el quilombo del casamiento, como, como yo iba a estar ahí toda horrible y estúpida, molestando, y siendo un estorbo, eso sentía también mucho, entonces, como que la única solución era volver a mi casa, y luego volver a ir con mi pareja, incluso a pesar de que ellos, mi mamá, mi hermana y mi sobrino, iban a, a, volvía, viajaban a Buenos Aires el miércoles a la noche, porque al otro día era el, como, el civil, yo es como, si bien lo consideré, dije, no, yo, ¿cuándo pasó eso? No, yo voy a mejor ir con él, así, vamos juntos, y nos acompañamos, yo lo, porque yo tampoco, como que no quería que él, vaya solo, ¿se entiende? No sé por qué, pero no sé, son cosas de pareja, como uno, de repente pareciera como que esas cosas, tienen que compartirlas, entonces, revivía, es que pasa que, a mí me parece que fue, fue esa semana, pero puede que haya sido otra semana, es que no saben todo lo que pasó, por Dios, ¿saben lo que pasó? Cuando volvemos, yo creo que fue al otro día, si fue esa semana, fue ahí al otro día, o sea, después de que volvemos, él ya iba para el trabajo, ¿no? yo me despierto, yo me despierto, y me acuerdo que él estaba buscando una frazada, muy temprano a la mañana, con desesperación, porque resulta que se le prendió fuego el auto, algo más, no, sí, hubo más, no sabe, se le prendió fuego el auto, y no lo podía pagar, y no lo podía pagar, y no lo podía pagar, e incluso terminó entrando gente a ayudar, le gastó todo el coso, el apagafuego, ¿cómo se llama? El coso ese que viene en el auto, y no lo podía pagar, un señor le dio el suyo de su auto, y no lo podía pagar, me acuerdo que ahí siempre era, me acuerdo en un momento estar en el patio, cargando, justo teníamos dos canillas, cargando con otro chico que vino de la calle a ayudar, baldes de agua, para llevar, e intentar apagarlo, y yo pensando, bueno, acá morimos, porque ese auto está por explotar, estaba dentro del garage, al final sí se logró apagar, pero fue mucho tiempo el que duró, sin poder apagarlo, y es como, hasta acá llegó, acá vamos a morir, bueno, no sé si va a morir, pero la casa va a volar a la mierda, el auto, qué sé yo, qué oscura, ¿no? Bueno, luego, cuando llega el momento de, ir a Buenos Aires, al casamiento de mi hermano, era como, bueno, total, vamos a ir el viernes a la noche, el casamiento era de día, era el sábado a la mañana, digamos, como que, el casamiento en la iglesia, ¿no? y después como que, bueno, toda la historia, y era como que, no, bueno, vamos, podríamos tal vez ir un poco antes, pero bueno, vamos el viernes a la noche, total, todo bien, llegamos allá, qué sé yo, como no teníamos un peso, tuvimos que sacar los pasajes en un colectivo muy barato, como el más barato que había, un colectivo que venía del norte, de algún lugar, ya llegando más o menos, ya estábamos en Buenos Aires, ahí como en el interior, no me acuerdo, algo, Casa Blanca puede ser, Casa Nova, no me acuerdo, estábamos en algún lugar, no sé, cuestión que de repente pararon el colectivo, y ya no volvió a arrancar nunca más, porque resulta que una familia que venía de visitar, como unos parientes en el norte o algo del estilo, traía unos cerdos en las valijas, y eso no se puede hacer, entonces yo ahí ya es como que dije, no voy a llegar a tiempo, no vamos a llegar a tiempo, no puedo creer que encima, por este, no puedo creer que lleven cerdos en las valijas, qué mierda les pasa, de onda, no lleven comida en las valijas, mucho menos un cerdo, que no se dan cuenta de que va a perder la refrigeración, es peligroso, cuestión que ahí es como que dijimos, bueno, qué podemos hacer, y no teníamos UB, no sabíamos cómo manejarnos en Buenos Aires, nada, y de repente conocimos ahí un chico también, que iba, y miren qué loco, eso también te pone tan en perspectiva todo, porque decís, bueno, no voy a llegar a tiempo, claramente ya no voy a llegar, pero bueno, podría ser peor, uno siempre como, podría ser peor, este chico, por ejemplo, me acuerdo que, no sé de dónde era, era creo que de Santa Fe, de algún lugar, y viajaba todas las semanas, creo, a ver al hijo que estaba internado, no sé en qué hospital, o qué clínica, porque tenía, no sé qué enfermedad, o cáncer, o algo así, y es como que uno dice, bueno, ok, sí, ¿qué voy a hacer? simplemente no voy a llegar a ver al casamiento de mi hermano, llegaré a la fiesta, ¿entendés? como que también, yo ya era así, como, yo siempre así, como tratando de pensar positivo, siempre, pero encima es loco este, pero me acuerdo de todas formas, ah, bueno, y como él sabía manejarse en Buenos Aires, por eso, él nos acompañó hasta cierto lugar, y dijo, bueno, acá se pueden tomar, pueden hacer esto, esto, o tomarse un remis, o no sé qué, como que ya estaban cerca, y yo me acuerdo ya ir en el colectivo llorando, iba tan lento, son muy lentos esos colectivos, era como ya un colectivo de esos que, como que van por Buenos Aires, ¿saben? es como que creo que hicimos, puede ser que hicimos una combinación, como que nos tomamos un colectivo en un lugar, y luego bajamos un lugar, y tomamos otro colectivo, es como, tan buenos arientes de todo eso, de los colectivos, cuestión que yo ya iba llorando, 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 yo aparte iba así, me acuerdo que iba así nomás, porque, bueno, llegaba con tiempo, ahí tranquila, luego me iba a bañar, me iba a maquillar, me iba a peinar, me iba a preparar, no, claro, no llega ni mierda con nada de tiempo, nada de tiempo, y me acuerdo que ya en el colectivo, intentaba no llorar, pero, pero, ya estaba muy en el límite, y luego, nada, no llegué, me perdí el casamiento de mi hermano, y yo siento que es todo culpa de, ¿qué pasa Penny? Sí, estoy triste, porque él era el que no era capaz de, o sea, para él era más importante su trabajo, cuando, o sea, les digo, tranquilamente podía pedir un día, dos días, podía hacerlo, podía sacarse días de las otras, de las vacaciones, ¿entienden? entonces, bueno, ahí también yo pensando, no solo que por él, por, no querer decirles, ay, me tomo unos días, para este evento tan importante, para, para mí, mi pareja, ¿no? y por yo, no decir, che, me voy con mi familia, andá vos después, el viernes si querés, yo voy antes con mi familia, y listo, es como, cuestión que encima, cuando llegamos al, al, al lugar, donde parábamos, me acuerdo que yo me quería, ir a bañar, cambiar, qué sé yo, y la señora, como la dueña del lugar, digamos, no dejaba de hablarnos, y era una habitación, con un baño, o sea, no es como que podía yo irme a otro lugar, y era como, señora, entonces, ahí también otra vez, bueno, a ver como, fuimos directamente donde era la fiesta, y yo lloré, 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 cuando lo vi a mi hermano, y a Sol, estaba tan frustrada, y me sentía tan mal, por todo lo que había pasado, y me sentía tan mal, porque, mi incompetencia mental, hizo que me pierda un momento tan importante, ay, me vas a llorar otra vez, ay, qué feo, y nada, y había mucho alcohol, y tomé muchísimo, y me volví llorando, también, digamos, cuando terminó la fiesta, como que me acuerdo, bueno, pasamos muy bien, fue re épica la fiesta, re épica, re linda, pero a mí sí que me hubiese gustado estar en otro momento mental y emocionalmente, como para disfrutarlo más, porque realmente, si bien puse todo lo que pude de mí, estaba destruida, o sea, yo ya venía tan mal, en esa época no estaba medicada, nada, y encima había pasado todo lo que había pasado, yo me acuerdo que durante toda la fiesta, casi ni lo vía, estaba re alejado de mí, y yo también me alejaba de él, la verdad que no, y luego al final, me acuerdo que volví, volvimos, y yo lloraba, y le decía, me acuerdo siempre, estaba remped, estaba remped, pero me acuerdo, que le decía, se casó mi hermano, se casó mi hermano, como, cómo no voy a llorar, y aparte todo esto, digamos, de todo lo que pasó, todo lo que pasó, qué onda, qué es todo esto, porque no solamente vos sos un forro hijo de puta, sino que, ¿por qué tanta mala suerte? ¿qué está pasando? Y él encima decía que él tenía mala suerte, como que él era, la verdad que pareciera que sí, al final, no sé qué le pasa, pero como, no aporta, o sea, tal vez, bueno, entonces, ese fue el desenlace, como ese más o menos, año, año y medio, fue, el desenlace, del fin de nuestra relación, claramente, ese mes, no hubo vuelta atrás, o sea, fue como, volver a casa, a decir, bueno, a ver, qué onda, ¿no? Vamos, y me acuerdo que yo, pensaba, él no quería hablar, entonces, como no hablábamos, no le poníamos fin a nada, y simplemente seguíamos adelante, y, me acuerdo que en un momento, yo le planteé esto de, vamos a hablar, porque nosotros, no tenemos una relación de pareja, en este momento, tenemos una relación de roomies, como de amigos, que comparten la casa, digo, esto no es una relación romántica, no es una relación de pareja, y vos, ¿qué crees? me acuerdo que le planteé como, ¿qué querés hacer? Capaz que fue uno o dos meses, ¿no? después de eso, o un mes, no sé la verdad cuánto tiempo, ¿qué querés hacer? le digo, porque si querés que sigamos así, no somos pareja, porque esto no es ser pareja, y si no, tenemos que hacer algo, para arreglar las cosas, y él me dijo, que para él las cosas estaban bien así, y me acuerdo que se reía encima, que para él las cosas estaban bien así, y digo, bueno, pero entonces no somos más pareja, oficialmente, y como que bueno, o sea, él antes siquiera de hablar, prefirió siempre de como que, y bueno, ay Dios, ¿cómo pude ser tan estúpida? ¿cómo pude creer que era el amor de mi vida? ¿cómo pude creer que era el amor de mi vida? y le juro que yo pensaba, o sea, o sea, teníamos una playlist de las canciones que íbamos a tocar en nuestra boda, ¿entienden? estábamos como súper enganchados, en algún punto tal vez, no, no, yo creo que nunca fue el amor de mi vida, o sea, en cuanto a que yo, hoy en día, con los conocimientos que tengo, me doy cuenta que desde el principio, no lo fue, solamente que uno, cuando está enganchado, y sin los conocimientos que adquiere con el tiempo, y las experiencias, y las malas experiencias sobre todo, uno piensa, ay no, él es así, pero, pero cuando, pero cuando esté conmigo va a estar mejor, porque el amor, verdad, el amor que nos tenemos, el amor que le voy a dar, va a hacer que él sea más feliz, y esté mejor, y abra su corazón, y esté más en contacto con sus emociones, y la verdad que no, eso no pasó nunca, y yo sí lo quería, bueno, yo ahí después, estábamos, seguimos como en la misma casa un tiempo, y estamos viendo qué hacer, y planteamos esto de seguir viviendo juntos tal vez, o no sé qué, y luego eventualmente, nada, yo caí en una depresión muy, muy fea, muy, muy fea, una depresión con muchas ideas, era esperar que él se vaya para poder llorar, 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 lloraba la siesta, lloraba cuando me bañaba, llorar a escondidas, y tenía muchas ideas, muchas, 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 o sea, como que fantaseaba mucho, o sea, como que lo único, la única respuesta, era morir, entienden, o sea, pero bueno, ese era todo el contexto, que todavía, todavía faltaría ahondar más, en la relación esta tóxica, que teníamos, amigablemente tóxica, ¿no? Ahí, o sea, en ese momento, en el momento más bajo, de mi vida, y miren que he tenido momentos bajos, en mi vida, estoy pensando, no sé, compite con algunos otros, pero, pero un momento, que para mí fue, muy, muy heavy, porque cuando era chica, por ahí pensaba, bueno, estoy mal, pero vieron que es como, ay, los adolescentes siempre están mal, y es como, porque adolecer, es que te duele, es normal estar mal, ¿verdad? Pero ahora ya era grande, y estaba peor todavía, entonces, ¿qué está pasando? Ya no puedo culpar a las hormonas, no puedo culpar a la adolescencia, en este momento, en ese momento, en ese momento, en el que yo estaba tan mal, con, tantas ideas, fue que me llegó un mensaje, de TED, y ahí empezó la otra peor época de mi vida, que fue con este ser, ese año, yo por primera vez, termino yendo de un psiquiatra, porque, sí, no daba más, no daba más, pero bueno, eso ya es, una historia para otro video, porque es la historia, de este ser, bueno, y es por él, que yo empecé a hacer, los videos contando historias, sobre psicópatas y narcisistas, porque si ustedes creen, que fue malo, lo dejó, no tienen ni idea, lo que vino después, mi ex, no es una mala persona, o sea, bajo ninguna circunstancia, nunca, vayan a decirle nada, de nada, es más, bueno, sí, para tratar, no para analizar, pero es una de las personas, más buenas que conozco, realmente, ok, pocas veces, en mi vida, vi gente, tan servicial, tan bueno, y tan, ay, claro, bueno, espero que, que nada, que les haya gustado, esta linda, historia, que de linda, no tiene nada, por Dios, qué mierda, que fue, encima, esta es mi historia de amor, entienden, yo ya estaba dañada, desde antes, y la vida, no, no me ha ayudado mucho, a mejorar la situación, a tener una mejor perspectiva, sobre, la vida, los hombres, las relaciones, me gusta creer en el amor, pero la verdad, que es más lindo, disfrutar en las películas, y en los libros, que en la vida real, porque en la vida real, la gente es muy turbia, muy turbia, me gusta creer a veces, que no todos, pero la verdad, que me cuesta mucho, volver a arriesgarme, y si, bueno, y esa es más o menos, la historia, verdad, no sé más, ni qué decir, eso va a ser todo por hoy, y nos vemos, en el próximo video, bye, bye, y nos vemos,